Verán. Era el verano de 1995 y Marbella era un reducto de aristócratas que venían de Europa, sedientos de sol y buena vida. Y así empezaron los brillos de Doña Paula, con un modesto chiringuito de la playa que abría sus puertas en Elviria, junto al Hotel Don Carlos, donde la intrépida empresaria de loterías había decidido dar el salto al sector de la hostelería. En un minúsculo feudo de los tonis, la elegancia de la sencillez, se impuso pronto al aparatoso lujo de otros locales de la ciudad. El pequeño chiringuito familiar de madera, los tonis, fue ocupando su lugar complementario a los grandes clubs de playa de la época. Bueno, el chiringuito rápidamente se convirtió en todo un referente de la gastronomía de la zona, con espetos, pescados a la sal o el rico arroz caldoso de la Paula, ese que hasta el mismísimo chef Dani García decía quien le recordaba al que cocinaba su madre. Su humildad y su buena fe ha hecho que en estos más de 25 años para muchos vecinos de Las Chapas, los tonis, sea un santuario y playa habitual, donde se han celebrado muchos eventos y homenajes de la mano de la Asociación de Vecinos de Las Chapas, de la que Paula es también su presidenta desde el año 2009. Premio para chiringuito Los Tonis. Recoge el premio de la señora Paula de la Calle. Aplausos. 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 Aplausos.